Dos policías del Plan Agamenón fueron hallados asesinados en un paraje rural sobre la vía al corregimiento Corozalito del municipio de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba. El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo en la madrugada de este 24 de octubre. Los dos policías vestían prendas de civil y fueron encontrados con impactos de bala a un costado de la carretera. De acuerdo con información conocida, los policías pertenecían a la Dijín y al parecer se dedicaban a labores de inteligencia en contra de grupos al margen de la ley. que delinquen en la jurisdicción. Los policías asesinados fueron identificados como subintendente Milton Flores y el patrullero Raúl Bustamante. Junto a los cuerpos fue encontrada una camioneta Nissan Blanca de placas KGF-110. Las autoridades policiales han informado que se encuentran en la zona desplazando unidades para verificar la situación y entregar un reporte completo. Nuestro comandante de la policía del departamento se encuentra en el lugar de los hechos e instamos a las autoridades competentes celeridad en esta investigación para dar con los autores de estos hechos. A las familias de estos dos héroes de la patria nuestras condolencias y muchas fuerzas en estos momentos de difícil situación y dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!